Porque lo que estamos planteando es una cosa muy seria. Primero, no es imposible vencer, aún más, es posible, solo falta la decisión y la voluntad del pueblo. Aperamos a los corazones, a la inteligencia y a la voluntad del pueblo canario, no apelamos a otra cosa. Segundo, son débiles, nos tienen miedo, nos quieren informar de los actos de unidad del pueblo. Solamente en determinados sitios, que agradecemos, han dejado el pueblo de unidad del pueblo. Porque lo que decimos es tan razonable, tan de cajón, que da miedo, oye. Pero, todos y cada uno de los miembros de unidad del pueblo, todos y cada uno de ustedes van a seguir repitiendo. Y pase lo que pase, este pueblo ya se ha puesto un pie, lo mejor de este pueblo se ha puesto un pie y nadie volverá a hacer prohibir la provincia. Compañeros y compañeros, hasta ahora han gobernado los mismos, efectivamente. Nunca más, les tienen los días contados, tienen las horas contadas. Ha llegado la unidad del pueblo, ha llegado la determinación del pueblo, a vencer, a conquistar la victoria. ¡Alante! ¡Alguna de los mejores hombres y algunas de las mejores mujeres que han demostrado en la lucha, pagando con su sacrificio personal, pagando con la cárcel, pagando con la clandestinidad. El monumento que han visto los sitios que se suposieron para el pueblo canario, para todo el pueblo de todo el país. La dictadura de la democracia. Hoy se encuentra en esta sala un camarada, un compañero y un amigo, a que le voy a pedir que le pide un grandioso favor y un grandioso aplauso. es para mí y para todo lo que da el pueblo menor que comparta estos minutos con nosotros el compañero Peter de Torno que se puede hacer señores llegamos al final todo se acaba hay que hablar un poco de la nada así que aquí enfrente en la plaza de la música que por cierto permite una pequeña cuña querido amigo compañero Rubén el contenido es la alcaldía cambia el nombre de la plaza y dedícasela a toda una clase trabajadora que no merece la plaza y tomarnos algunos pinchos y reírnos un rato y relajarnos un poco antes de terminar quiero nada más conmigo ¡Gracias! 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 El pueblo unido, jamás se ha vencido, el pueblo unido, jamás se ha vencido, el pueblo unido. El pueblo unido, jamás se ha vencido, el pueblo unido, jamás se ha vencido, el pueblo unido. ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá! ¡Viva Panamá!